de Landevir, vamos de una banda de full metal a otra, una de las pioneras de nuestro país. Por aquí tengo a José. Buenas tardes, José. Hola, José, José. José, no, José. José, José, ¿tienes unos cascos cerca? ¿Cascos? No, ¿por? Bueno, a ver si nos confirman si se oye bien, porque a veces se oye bien y a veces no, yo qué sé. Si se oye perfecto, de maravilla. Bueno, pues estamos con José de Landevir. José. José, José. Voy a posear. José de Landevir, una de las bandas pioneras de full metal de España, desde 1998, uno de sus fundadores y batería. Bueno, José, José, ¿qué tal llevas el confinamiento? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Poco confinado estoy porque nos obligan a trabajar, así que yo estoy yendo a trabajar. Hoy estoy aquí porque es fiesta, aquí en Alicante. Pero bueno, pues lo llevamos como podemos, a ratos. Y además tengo perro, con lo cual bajo tres veces a la calle. Lo voy llevando, lo voy llevando bien. ¿A qué te dedicas, por casualidad? Yo trabajo en una empresa de distribución de material eléctrico. Soy el responsable de administración y facturación. Muy bien, muy importante. Necesitamos electricidad y conexión a internet en estos días. Muy importante. Eso es fundamental. Bueno, tengo que vuestro último trabajo es desde el silencio de 2018. ¿Tenéis algo preparado para un próximo trabajo? ¿En qué punto es ahora mismo la banda? Sí, siempre hay cosas preparadas. Yo mismo, que pues cada uno en su casa tiene sus cosillas. Yo, por ejemplo, en el teléfono tengo, puedo tener, el otro día conté 200 audios con cosas que grabo, que se me ocurren. Madre mía. Bueno, otros son más profesionales y lo graban directamente en un programa de grabación. Pero no tenemos nada montado ni preparado todavía. Lo único que tenemos es un single que estamos terminando de grabar, que denunciamos. Este saldrá, pero no es single del nuevo disco. Es un single que vamos a sacar ahora, pues en cuanto podamos realmente. Porque la verdad es que nos han dejado un poco parados. Pero esperemos que dentro de un mes o así. Pero que no va a ser un adelanto, va a ser un single de transición en este año. Y del nuevo disco, poco. Cada uno en su casa y ya pondremos en común. De momento, vamos pronto. Bueno, ¿habéis tenido que cancelar muchas fechas en estos días? Pues hemos cancelado, hemos aplazado dos fechas con Dan Deville 2. Y luego muchas, o varias, que todavía no se habían anunciado y se han quedado paralizadas. Entonces, sí, todo es un poco caótico. Nosotros hemos aplazado Valencia con Celtian, que del 4 de abril pasa el 11 de septiembre. Y Murcia, también con Celtian, que ahí creo que estarías tú por allí. Nos veremos. Que justo hoy lo he aplazado del 23 de abril al 16 de mayo. Y rezando para que no se tenga que volver a aplazar. Pero bueno, vamos día a día. A ver, a ver qué pasa. Y luego yo te digo, varias fechas muy chulas y muy guapas que teníamos por anunciar. De cara al verano, que de momento no están ahí, pero de momento no se pueden ni anunciar ni confirmar. Hasta que pase todo esto, los ayuntamientos se pongan a funcionar otra vez y vayan confirmando. ¿Habéis tenido facilidades para aplazar estas fechas? Sí, la verdad que las salas se están portando de lujo, lo están pasando fatal, pero están por la labor, están apoyando y trabajando a tope para poder sacar todo delante. La verdad que sí. Yo en mi caso, en nuestro caso, no tenemos que hacer. ¿Qué se siente cuando se lleva desde 1998, que son ya 20 años, 22? Son 22, 22. 22, que las matemáticas no son lo mío. ¿Qué se siente al llevar tanto tiempo en el mundo de la música? ¿Cómo se viven todos estos cambios de hábitos de consumo, de festivales, los cambios en los CDs? ¿Cómo lo vivís? Nosotros llevamos 22 años desde que empezó el grupo, 19 como Landevide, porque empezamos con otro nombre, y hemos vivido la verdad que de todo. De hecho, de cada disco que sacábamos, se vendían menos copias, porque al principio, cuando sacamos el primer disco, Leyendas Medievales, en 2002, fue 2002 creo, sí. No existían y no se podían ni regrabar los CDs, imagínate. Luego ya empezaron a poder regrabarse. Luego ya empezaron a poder descargarse. Y ahora ya, pues, lo escucharon a Tedragan, o sea, que hemos vivido todo. Uno se siente como, no sé, como un viejo rockero que está ya en las últimas, la verdad, porque... No, hombre, eso no. No, no, pero que hemos vivido de todo. La verdad es que han sido 20 años de cambios constantes y radicales. ¿Y cómo se adapta a una banda? Vamos a decir que hay un antes y un después, porque, claro, las bandas jóvenes nacen ya en el mundo total de Internet, pero vosotros nacisteis cuando todavía estaban los CDs, como hemos comentado. ¿Cómo os adaptáis a este cambio? Pues nos hemos adaptado, como hemos podido, a trancas y barrancas. Digamos, date cuenta que nosotros, hasta que lo dejamos, realmente, porque nosotros tuvimos una época de parada. En 2010 lo dejamos y retomamos en 2016. Justo en 2010 es cuando arrancaban las redes sociales. Nosotros no teníamos ni Facebook, ni, bueno, Instagram, ni te cuento. Instagram lo tenemos desde hace dos años. Es decir, hemos perdido la época de crecimiento de las redes sociales, con lo cual, ahora mismo estamos un paso muy por detrás de otras bandas que empezaron, a lo mejor, hace cinco o seis años o diez años. Y ahora es fundamental tener seguidores, canal de YouTube, con lo cual, no me acuerdo ahora mismo a la pregunta, ya me he enredado. ¿Cómo os habéis adaptado? Sí, pues vamos adaptándonos día a día, poco a poco. Ahora parece que hemos cogido ya la dinámica y el lanzamiento y, bueno, vamos poco a poco. Pero la verdad que es una cosa muy rara. Nos ha pillado como descolocados, a contrapié. Y, José, lo tengo que pensar para que no me salga José. Yo he dicho JF, porque en un grupo somos tres Joses y a mí se me conoce como JF. ¿Qué te parece? Bueno, JF. O como quieras. Que te iba a preguntar, ¿sois de los pioneros en esto del folk metal en España? ¿Qué te parece que hoy día haya crecido un poquito la escena en este ámbito del folk metal? ¿Tu opinión te merece como veterano del estilo? No, hombre, para mí es maravilloso, la verdad, que este estilo, este género musical, que, digamos, iniciamos unos cuantos. A ver, cuando nosotros empezamos, yo recuerdo, bueno, Mago de Oz y Añú, que éramos los dos principales. Luego estaba Sauron, que también empezó por aquella época, Arshamandi, nosotros, y seguramente hubiese alguno más que ahora mismo, me perdonen y no recuerdo. Y la verdad es que el género ha calado bastante bien y ha gustado y ha crecido a lo bestia y nosotros estamos encantados, porque es algo de lo que, digamos, empezamos nosotros y ahora es grandísimo, con lo cual estamos encantados. JF, ¿no crees que a lo mejor la gente joven es más receptiva en cuanto al folk metal que la gente a lo mejor mayor o la gente de esa época cuando surgió el grupo? Totalmente, sí, sí, totalmente. La gente joven es mucho más seguidora de esta música que la gente mayor. La gente mayor es más rockera, más arroquera, más metalera. Eso tiene una cosa muy buena y es que quien va a los conciertos es la gente joven. El gran porcentaje de gente que va a un concierto es joven. Los mayores somos ya muy cándules, la verdad. Nos quedamos en nuestra casa, salimos poco, así que sí. Ahora menos. Ahora no salimos nada, ni los jovenes menos, los mayores. Pero sí, sí, es la gente joven. Es un género que ha calado mucho en la gente joven porque es divertido, es alegre, da para pasárselo bien. Ya te veo, ya. Mira en cambio yo, mira en cambio yo. Un abuelo. Pues que sí, que sí. Toda la razón. Bueno, JF, no sé si quieres comentar algo más de la banda, si no paso a hacerte las preguntas de rigor de estas entrevistas en cuarentena. Nada, pues que somos Landevir de Alicante, una de las bandas que empezó en esto del folk rock, porque folk metal, bueno, en un primer momento si queramos un poco power metal, pero bueno, folk rock en general. Y que se pasen por, bueno, que nos busquen, nos escuchen y vean a ver qué tal. El último disco la verdad es que ha tenido unas críticas buenísimas, lo cual agradecemos y encantados. Bueno, JF, si tuvieses que confinarte solo con dos objetos, ni comida ni agua, ¿cuáles escogerías? ¿Ni papel higiénico? Pues, hombre, seguramente un instrumento, creo que te lo dirán todos. En mi caso, yo aunque soy batería, aunque soy batería, nunca cogería la batería. Cogería una guitarra y porque, bueno, aparte de que la medio toco a porreo de mala manera, pero bueno, serviría para seguir perfeccionando. Y el otro objeto, pues en este momento, el teléfono móvil. Claramente que es lo que nos salva un poco del escape al mundo. No hay más. Si no, imagínate. ¿Y si tuvieses que confinarte con dos personas conocidas? Bueno, pues, aparte de mi mujer y mi hijo, que es con los que estoy confinados y no los cambiaría por nada. Si no contamos esto, pues, con algún componente de Landerville para seguir trabajando y seguir haciendo temas, grabando, etcétera. Claro, y ya que estamos aquí, siempre lo hemos hablado, es el sueño que siempre hemos tenido y ahora, por no poder juntarnos, no podemos aprovecharlo. El tener tres, cuatro días totalmente libres todos para meternos en un estudio, en un local de ensayo y estar horas, horas, solo con eso equivaldría a lo mejor a dos, tres meses de trabajo con el poco tiempo que podemos dedicarle. Entonces, aparte de mi familia, que es con la que estoy, pues, pues, con algún compañero de la banda. Pico, ¿y si pudieses con los famosos? Uff, pues, como no los conozco, posiblemente saldría la cosa mal, pero así a nivel de admiración, siempre he tenido mucha admiración por Dave Mustaine, el guitarra y el cantante de Megadeth. No sé por qué. Supongo que porque, porque para mí el disco de la historia es el Yuthanasia. Para mí es una obra maestra y, pues, él sería uno de ellos. Y el otro, sinceramente, me da igual. No tengo yo, no tengo yo grandes ídolos. No sé, alguien, no lo sé. Cristina Escabia, de la Cuna, por ejemplo, que es muy simpática y muy guapa. La segunda mujer que nos han dicho, todas las personas, todos han dicho hombres y tú nos has dicho a Cristina Escabia y nos dijeron también a Doropech. Buena selección. Pues sí, la verdad, he coincidido dos veces con ella y me ha parecido una tía muy simpática y, aparte, que me gusta cómo canta y me gusta la banda y, no sé, pues, ellos dos. Además, hacen un tema juntos que a mí me encanta, que es Atut Le Monde. Fíjate, podríamos hacer aquí un trío, un trío musical. Una buena jam sesión. JF, te quiero preguntar, que se me ha pasado, vais a... es un poco tontería, pero, bueno, en estos tiempos surge la inspiración triste o más alegre. ¿Puede que caiga algo, una composición de Landeville sobre esta situación? Pues, te estaba escuchando en la entrevista anterior y lo estaba pensando. Sobre el virus en sí, no, ni el confinamiento tampoco. Ahora, sobre la situación en que nos encontramos, no es que puede que caiga. Seguramente caerá, pero porque ya está hecha. Yo mismo, y supongo que algún comandero mío, tenemos canciones que hablan de la situación del planeta, de cómo nos lo estamos cargando y, al fin y al cabo, este virus haya salido de donde haya salido, sea artificial o sea natural. Al final, todo viene de que hemos llevado el planeta a una situación límite y esto tiene que explotar por algún sitio. Y creemos que todas las catástrofes últimas aquí en España, además en nuestra zona, tú lo sabes, la lluvia, los incendios en verano y, bueno, en Australia, y ahora el virus, todo responde a que somos unos, no sé qué decir, unos idiotas y estamos llevando al mundo al límite. Entonces, sí que hay algo por ahí, pero no del virus ni de quedarse en casa, la verdad. Bueno, JF, no sé si quieres añadir algo más antes de terminar. No, darte las gracias por lo que estás haciendo, que la verdad es que está muy bien, es una iniciativa chula, nos alegra un poco las tardes, nos entretiene, bueno, y las mañanas. Y nada, un saludo a todos los que os hayáis conectado, a todos los seguidores de Metal Corner y a vosotros. Bueno, JF, muchísimas gracias por tu tiempo. Invito a todo el mundo a escuchar a Landeville, los que los conozcáis, pues seguís, y los que no, los descubrís ahora, que es tiempo de escuchar mucha música. Y a ti, JF, pues desearte que el trabajo te sea lo más liviano y el confinamiento también. Pues nada, igualmente, gracias y se hará lo que se pueda. Venga, JF, un beso. Adiós. Adiós.